Gracias, señor presidente. Señor ministro, ante las reiteradas amenazas de los comandos separatistas por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, ¿nos puede explicar qué ha previsto el Gobierno para garantizar el orden público este viernes en Cataluña? Muchas gracias, senadora Roldán. Señor ministro. Señor presidente, señora Roldán, es cierto que usted puede plantear y formalizar la pregunta como mejor lo entienda conveniente. Me gustaría que usted, más que preocuparse por la seguridad del Consejo de Ministros, se preocupase, como aparecía en su pregunta, por la seguridad del conjunto de ciudadanos catalanes. En ese sentido, le diré que desde el 7 de junio este Gobierno y este Ministerio del Interior se está ocupando de garantizar la libertad y el ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales por el conjunto de los ciudadanos y, entre ellos, los catalanes. Me gustaría que le quedara en concreto una idea muy clara. La convivencia y la seguridad deben de ser el reflejo de una sociedad plural. También me gustaría decirle que desde que llegamos al Gobierno trabajamos para garantizar esos derechos y esas libertades. ¿Usted me preguntaría, si mantuviera su pregunta, cómo? Pues yo le diría con contundencia, como creo que lo estamos y lo hemos hecho, y sosteniéndonos siempre en dos pilares, la libertad y el diálogo, algo que a ustedes parece que se les ha olvidado. ¿Y con qué acciones? Con acciones también de coordinación, de cooperación y de consenso. El consenso exige diálogo, no enfrentamiento. Y Cataluña exige que se les escuche, que se les atienda a sus problemas y más también los catalanes y que se les dé prioridad, más prioridad incluso que al Gobierno. Pero tranquila, este Ministerio del Interior, este Gobierno va a garantizar la seguridad del Consejo de Ministros en Barcelona. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Bernal. Roldán, perdón. Sí, gracias, señor presidente. Señor ministro, comprenderá usted que le pregunte por el 21 de diciembre. ¿Sabe por qué? Porque los que mando separatistas ya nos han anunciado qué es lo que van a hacer. Piensan cortar carreteras, piensan bloquear vías de tren, piensan boicotar el transporte público y a saber qué más. Mire, señor ministro, este es uno de los carteles. Tumbemos el régimen. Y unas llamas aquí. Otro de los carteles. El Estado opresor visita la colonia y pone prepárate. Otro más, por ejemplo, este de aquí. Girona y Terraza marcan el camino y más imágenes de fuego. Otro también que dice echemos al Consejo de Ministros, también con otras imágenes de fuego. Esto es lo que tienen preparado los comandos separatistas para el 21 de diciembre en Cataluña. No hace falta que manden ustedes ninguna carta a nadie porque es que ya se lo están dejando ellos muy clarito. Que, por cierto, ¿le ha contestado el señor Buque esa carta? Ese del que usted decía que tenía tanta sintonía y del que se fiaba tanto. Que no se debe ya fiar usted tanto cuando tiene que enviar a la Policía Nacional como refuerzo a Cataluña. A Cataluña que cuenta con su propia Policía Autonómica. ¿Cómo será que los propios Mossos están pidiendo que las órdenes para el 21 de diciembre se las den por escrito? Dice también el Gobierno de la Generalitat que es que hacer un Consejo de Ministros en Cataluña es provocar. ¿Le suena esto, señor Marlaska? Se lo digo porque es exactamente lo mismo que dijo usted sobre ir al Sasua. ¿Qué autoridad tiene su Gobierno ahora para plantarse ante los separatistas si utilizan ustedes los mismos argumentos? Se lo dije en su momento, señor Marlaska. Ni ir al Sasua es provocar ni, por supuesto, celebrar un Consejo de Ministros en Cataluña lo es. ¿Cómo tienen pensado llegar a Barcelona el viernes, señor Marlaska? ¿Van a ir todos en el Falcon del señor Sánchez? Lo digo porque como tiene tanta afición. Y a lo mejor a algunos esto les puede resultar gracioso. Pero ¿sabe a quién no le hace ninguna gracia? A muchísimos catalanes que no saben cómo van a poder llegar el viernes a su trabajo. Que no saben si van a poder llevar a sus hijos al colegio. Muchos catalanes a los que les han cancelado citas que tenían con el médico. Que a saber la de meses que llevaban esperando por estas citas. ¿Qué explicación les da usted a todos estos catalanes a los que tienen abandonados? Porque, señor Marlaska, esto no va de aterrizar un día en Cataluña y salir volando cuanto antes. Esto va de proteger a los ciudadanos. Porque ustedes se irán. Pero los catalanes nos quedamos allí, sufriendo el acoso y el señalamiento de sus socios. De sus socios. Esos que se han quitado la careta y se han puesto la capucha. Porque el señor Torra ordena y habla de la vía eslovena y los comandos responden, señor Marlaska. Lo que pasa en Cataluña va a ser responsabilidad de los nacionalistas, por supuesto. Pero también suya y del señor Sánchez por permitírselo. Es su obligación como Gobierno de España velar por la tranquilidad y la seguridad de los españoles. Es su deber como Gobierno proteger a los ciudadanos. Mire, si no quieren, si no pueden o si no se atrevan, háganse a un lado y dejen paso los que hemos unido la política a cambiar las cosas. Gracias. 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 Gracias.